Bienvenidos a esta edición musical en De Mi Carpeta al Corazón. Les saluda su amiga y servidora Iris Yolanda Sintrón. Hoy tenemos un programa musical dedicado a los padres donde vamos a reconocer esta figura tan especial pero también a compartir parte de la trayectoria artística de nuestro gran Rafaelito Muñoz, un cantautor con un legado musical increíble directamente desde San Lorenzo, Puerto Rico. Quiero que sepan, ¿verdad?, que vamos a acompañar las canciones de imágenes, de información, pero también tenemos dos músicos que conocen muy de cerca la trayectoria de Rafaelito Muñoz, le enviarán saludo y también nos hablarán un poquito, uno de ellos, sobre anécdotas. Por supuesto, tengo una sorpresa porque el hijo de Rafaelito Muñoz también nos hablará de su señor padre y vamos a escuchar hasta una canción que éste le compusiera a su papá. Así que nada, espero que la pasen bien escuchando toda la música que tenemos hoy para ustedes de nuestro queridísimo Rafaelito Muñoz en honor a todos los padres. Hola, mi querido público, le habla Rafaelito Muñoz. Gracias por haber estado siempre conmigo desde tantos años y hasta el sol de hoy que están conmigo y estoy con ustedes. no solo en cuanto le agradezco por la acogida tan enorme que le ha dispensado a mis elevaciones desde que empecé a hacer música. Estoy muy agradecido de todos ustedes antes de Dios y siempre con Dios y siempre con ustedes. Así que bendiciones en este día tan glorioso que se acerca como es el día de los padres. Bendiciones a todos los hombres del mundo, especialmente a aquellos que son padres y que estoy aquí como siempre a las órdenes y a la disposición de todos ustedes. Desde junio por fin has llegado esperaba con gran ansiedad esta fecha cuando celebramos y rendimos tributo a papá. Esta fecha cuando celebramos y rendimos tributo a papá. Esta fecha cuando celebramos y rendimos tributo a papá. Es el Padre un regalo del cielo porque el hombre lo ha creado Dios y por eso debemos quererlo como al ser que la vida nos dio. Y por eso debemos quererlo como al ser que la vida nos dio. Si se le hace justicia a la madre hay que hacerle justicia también al por ciento que damos los padres para que los hijos se puedan tener hoy con todo el amor más profundo desde el fondo de mi corazón a toditos los padres del mundo los bendigo en el nombre de Dios. a toditos los padres del mundo los bendigo en el nombre de Dios. ¡Gracias! Si se le hace justicia a la madre hay que hacerle justicia también al por ciento que damos los padres para que los hijos se puedan tener hoy con todo el amor más profundo desde el fondo de mi corazón a toditos los padres del mundo los bendigo en el nombre de Dios. A toditos los padres del mundo los bendigo en el nombre de Dios. Rafaelito Muñoz para mí ha sido como más un amigo yo diría que un padre un hermano un gran consejero desde muy joven cuando estaba aprendiendo a tocar la guitarra cuando estoy viviendo en Nueva York escuchaba sus canciones y siempre soñaba tocar con él siempre pero algún día decía entre mí me decía yo quiero en alguna ocasión tocar con este caballero porque sus canciones me gustan mucho cuando menos lo esperaba eso fue ya como para la época de los noventa y pico a través de un amigo mío Ismael González logré conocerlo eso fue como para el noventa y cinco por ahí más o menos y para mí fue un motivo bien bien grande de alegría algo que verdaderamente pues era como si hubiera conocido a la artista más más reconocido internacionalmente y fue una gran bendición cuando conocíse a Jibarito que vino y me extendió las manos y un abrazo fue una bendición fue algo muy bonito de ahí pues comenzamos con el trío de Rafaelito Muñoz y su trío grabamos la primera producción titulada Samaritano dicho sea de paso esa canción pues se convirtió en un segundo himno de San Lorenzo y fue un éxito era rara la actividad que nosotros nos presentáramos que no solicitaran la canción Samaritano aunque no fuera en San Lorenzo la actividad de esa producción también salió otro gran éxito que fue Los Calzones de mi viejo eso fue tremendo éxito que todavía pues ha hecho esa canción ha hecho historia porque ha sido una historia muy bonita muy bonita la experiencia con Rafaelito ha sido muy importante en mi carrera artística porque a través de él logré conocer a sus fanáticos y sus fanáticos me conocieron a mí también tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos me desarrollé en el aspecto musical pude desarrollar este mi propio estilo de música algunas introducciones pues fueron de él otras como decía más o menos como las quería y lo demás pues yo desarrollaba a veces entraron en controversia pero esta canción lleva algo una introducción más fuerte y siempre pues teníamos ese debate pero bueno bueno y de todo eso pues sacamos este buenos proyectos buenos proyectos tuve la bendición de poder grabar aproximadamente como 11 producciones y espero todavía grabar unas cuantas más este como compositor le puedo decir que no he conocido los que saben mucho más que yo más que yo de esto porque me corrigan pero no he conocido compositor alguno que haya escrito tantas canciones a padres y a madres como Raffarito Muñoz no he conocido alguno este dicho sea de paso pues este esto se quedó corto pero aquí hay este creo que son 11 canciones dedicadas a las madres fue una de las producciones y este que fue una súper especial también dedicada a los padres así que se quedaron muchas canciones sin grabar pero ustedes públicos no tienen idea yo podría escribir un libro de los momentos bonitos que pude compartir con Rafaelito anécdotas situaciones difíciles que pasamos nos presentamos en lugares prestigiosos desde lugares que mejor ustedes se pueden imaginar a Estados Unidos y en Puerto Rico hasta los lugares donde menos yo pensaba presentarme y créanme eso fue lo más que me me impresionó porque hay un negocio que al llegar realmente la impresión no era tan buena el ambiente no se veía tan bueno sin embargo era como si los ángeles estuvieran con nosotros como si yo no estuviera protegiendo siempre porque una vez comenzábamos a cantar a tocar hacer la presentación el ambiente completamente cambiaba era una cosa impresionante era una bendición tan linda que es bien difícil de escribir en resumen Dios siempre estaba conectado con nosotros felicito a Rafaelito por el buen amigo que ha sido por su talento en el cual ha hecho feliz a tantas personas fíjense en algo curioso que las canciones obviamente se escuchan pero él ha tenido la 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 gracia el don de que había sus canciones han viajado a través del oído y han llegado al corazón de miles y miles de personas eso lo he percibido él lo he visto con las lágrimas con los aplausos en las distintas presentaciones así que hay un dato muy importante que quizás muchos no conocen pero Rafaelito siempre ha dicho presente para sus amigos en las buenas y en las menos buenas siempre ha dicho presente así que Rafaelito lo quiero mucho y estaré con usted mientras estemos en este mundo para darme vida y que yo naciera él dio su porciento y al haber nacido me enseñó el camino de los sufrimientos cuando platicaba en cada palabra me daba un consejo yo nunca he olvidado lo que me ha enseñado mi querido viejo me enseñó de niño las primeras letras del abecedario y con gran cariño todos los misterios del santo rosario sin dejar ninguno me enseñó uno a uno los diez mandamientos y que vale lo mismo un pobre y un rico un blanco y un negro me enseñó el camino de la santa iglesia desde muy pequeño y de muchas cosas de gran importancia él fue mi maestro me enseñó que Cristo fue el único hombre que ha sido perfecto y que es muy difícil poder ser un hombre con pocos defectos el abecedario que no codiciara los bienes ajenos y entre tantas cosas me enseñó lo malo, me enseñó lo bueno y me ha dado tanto que aunque fuera pobre por ningún dinero a nadie le cambio lo que me ha dejado mi querido viejo el pasado año Rafaelito Muñoz nos abrió las puertas de su hogar en San Lorenzo para que pudiera conversar con él y posteriormente publicar una entrevista escrita en el blog siendo esta edición musical dedicada también a nuestro querido cantautor me he tentado, de verdad que no me pude contener y deseo que vean un segmento breve pero que vean un segmento de lo que fue parte de nuestra conversación ya que él nos habla un poquito de sus inicios, de su faceta como compositor de su primera experiencia cantando con un artista famoso luego vamos a escuchar la canción Tesoro Espiritual acompañada de imágenes de lo que el equipo de producción pasó allí este maravilloso día con Rafaelito donde pendientes porque van a ver que nos hizo, mire, sufrir de los nervios también, pero bueno lo importante es que él, su esposa e hijo nos recibieron como les dije con las puertas abiertas y nos hicieron sentir que su casa era también la nuestra mi primo dice, no vamos a hacer un trío que tú vas a cantar la primera voz en la ciudad de Chicago y me ha caído esa fiebre de cantante esa noche ahí fue que usted como que descubrió que tenía ese talento y le cogió el bustito sí, pero no había escrito ninguna canción tampoco mi primer show que hice con un artista famoso fue con Tito Rodríguez ese me quitó los nervios y me enseñó como, porque él me estaba muriendo del miedo, imagínate él me llamó para detrás del escenario y me dice salió la cortina y me dice, tú ves ese montón de gente que hay ahí y se le dice, sí, pues ese montón de gente vino a verte a ti, a escucharte si tú no puedes hacerlo, quedarnos y a ti que me abrió, qué sé yo, me dio un ánimo a mí hice el primer show y me aplaudieron tanto como a él, porque yo tenía un disco pegado también así que la mayor parte son productos inspirativos de lo vivido, de lo que se refiere a las relaciones humanas, unas veces felices, otras veces amargas por eso será que, usted piensa que el que sean así, quizás esa es una de las razones por qué son tan aceptadas por el público, porque precisamente reflejan vivencias bueno, eso es lo que yo escribo casi, vivencias, cosas que pasaron, que pueden pasar, que ocurrieron o que van a ocurrir o que puedan ocurrir, porque yo también escribo fantasía y la fantasía es muy hermosa, porque si no fue ahí se vende si no fuera así, de Walt Disney se hubiera molido nada hoy vengo a recordarles que fui de los primeros, que en el día de los padres con todo el corazón a los hombres que viven en todo el mundo entero, con tinta de mi sangre le escribí esta canción yo que también soy hombre, me siento complacido, porque llevo conmigo mi orgullo de varón por eso en este día mi canción le dedico a los pobres y ricos, blancos y de color quiero gritar por la vida, por la fuerza de mi pecho, que los hombres en la tierra también tenemos derecho no importa que sea un borracho, parrandero y jugador, por bajo que sea su rango, también es hijo de Dios yo quiero darle las gracias a Dios todopoderoso, creador del universo por haberme permitido expresar mis sentimientos a través de esta canción quiero gritar por la vida, por la fuerza de mi pecho, que los hombres en la tierra también tenemos derecho, no importa que sea un borracho, parrandero y jugador, por bajo que sea su rango, también es hijo de Dios por bajo que sea su rango, también es hijo de Dios yo no sé a quien quiero más, será él o será ella, porque aquí en mi corazón hay una gran confusión al contemplar a los dos, él porque a mí me engendró y ha luchado frente a frente ella porque me llevó nueve meses en su vientre entre espada y la pared, se encuentra mi corazón, que no se cansa de amar y no puede defraudar a ninguno de los dos, para que no haya rencor, celos ni resentimiento yo he dividido mi amor en un cincuenta por ciento ya tengo mi corazón partido por la mitad aunque conozco muy bien ese hombre y esa mujer, yo no sé a quien quiero más que no hagas Para que no haya rencor, celos ni resentimiento He dividido mi amor en un cincuenta por ciento Ya tengo mi corazón partido por la mitad Aunque conozco muy bien ese hombre y esa mujer Yo no sé a quién quiero más Yo no sé a quién quiero más Hablarle a Rafaelito Muñoz, Rafaelito Muñoz padre y Rafaelito Muñoz el artista En ambos renglones para mí, mi papá es un orgullo Es un gran ser humano Una persona que me educó con la misma humildad que él tiene Y en su trayectoria musical Yo lo respeto mucho Ya que tiene un gran talento Un talento que le ha permitido cosechar Canciones que de verdad pues le han llegado al ser humano En el corazón A cada quien que le escucha Y la gente se desborda con él En aplausos, elogios Y no es para menos porque Hoy en día lo considero como uno de los mejores escritores En términos de lo que es la letra para una canción Para mí, mi papá es uno de los mejores que yo he podido conocer Y espero que Felicito a todos los padres del mundo Y espero que disfruten de este programa Que está dedicado a los padres del mundo Él es un gran cantautor Canta y escribe canciones Que llegan al corazón Y nos llenan de emociones Y en su largo caminar Plasma sus impresiones De manera maestral En sus composiciones Sus vivencias y alegrías Tristeza y sin sabores Entre acordes y armonías Entrelaza con amores Cuando le canta a su pueblo A la madre y a los padres La gente se enternece Con aplausos y ovaciones Hoy me toca a mí cantarte Lo hago con emoción Doy gracias por el don Que te ha dado el más grande Gracias por ser como eres Y darme educación Señores, yo les hablo De Rafaelito, mi padre En tu homenaje De Rafaelito, mi padre De Rafaelito Mi padre Aprovechando que este compendio musical Es dedicado al Día de los Padres Por supuesto que no podía dejar pasar la ocasión Para también reconocer al mío Que ya está con Papito Dios en el cielo Que descanse en paz Mi señor padre Con una hermosa canción Obviamente de mis favoritas En la voz de Rafaelito Muñoz Mañana será otro día Cuando el Padre se nos muere Tan profundo es el vacío Imposible que lo llene Ningún otro ser querido Cuando el Padre se nos muere Se nos cae el mundo encima No hay nada que nos consuele No hay nada que nos consuele Todo el cuerpo se lastima Cuando lo vemos partiendo Se nos desgarra la vida Pero hay que seguir viviendo Pero hay que seguir viviendo Mañana será otro día Cuando el Padre se nos muere Se nos cae el mundo encima No hay nada que nos consuele No hay nada que nos consuele Todo el cuerpo se lastima Cuando lo vemos partiendo Se nos desgarra la vida Pero hay que seguir viviendo Pero hay que seguir viviendo Mañana será otro día Si te sirve de consuelo Mañana será otro día Labrando la tierra un día Encontré unos pantalones Mejor dicho unos calzones De los que el viejo tenía Un hombre que sonreía Hasta para dar un consejo Ese día quedé perplejo Al encontrar enterrados Ya casi destartalados Los calzones de mi viejo Ya casi destartalados Ya casi destartalados Los calzones de mi viejo Cuando los tomé del suelo En sus bolsillos busqué Y en uno yo me encontré Un elegante pañuelo Fijando mi vista al cielo Viéndome en aquel espejo Y frunciendo mi entrecer Una oración le recé Adiós porque me encontré Los calzones de mi viejo Adiós porque me encontré Los calzones de mi viejo Nerviosamente buscaba Y en el pañuelo he liado Encontré tabaco y lao Del que mi viejo mascaba Aquello me recordaba De aquel que dejó el pellejo Que por ser noble y parejo Y al prójimo quiso tanto Sirven pa' vestir un santo Los calzones de mi viejo Sirven pa' vestir un santo Los calzones de mi viejo En un bolsillo de atrás También encontré un rosario Y lo tengo en un santuario Con todito lo demás No hablo ni menos ni más Porque también soy parejo Por el recuerdo que añejo Digo y diré donde quiera Le quedan grande a cualquiera Los calzones de mi viejo Le quedan grande a cualquiera Los calzones de mi viejo Siempre los voy a tener Donde quiera que yo vaya Y aunque fueran de mi talla No me los voy a poner No me los voy a poner Para mejor entender No es que yo tenga un complejo Es que aunque llegue muy lejos Y el mundo entero yo ande Siempre me quedarán grandes Los calzones de mi viejo Siempre me quedarán grandes Los calzones de mi viejo Saludos A todos Les habla Ismaelito González Y fui por mucho tiempo La segunda guitarra y segunda voz De Rafaelito Muñoz Comenzamos para allá del año En 1996 Cuando grabamos El disco Samaritán Y los calzones de mi viejo Hemos sido desde pequeños Vecinos Amigos Compañeros Nacimos en el barrio Florida de San Lorenzo Y nos hemos dedicado Todo el tiempo A la música Le deseo lo mejor Y feliz Día de los padres Rafaelito Saludos En este glorioso día Padre de mi corazón Vengo lleno de alegría A cantarte mi canción Vengo lleno de alegría A cantarte mi canción En la cual a Dios le pido Te colpe de bendiciones Y te ruego me perdones Las veces que te he ofendido Las veces que te he ofendido Y te ruego me perdones Las veces que te he ofendido He venido a tu ventana Para estar cerca de ti Y desde el fondo de mi alma Desearte que seas feliz Si Dios te lleva primero También te vengo a pedir Que cuando estés en su seno Nunca te olvides de mí Mientras que abajo en el suelo Yo voy a rezar por ti He venido a tu ventana Para estar cerca de ti Y desde el fondo de mi alma Desearte que seas feliz Y desde el fondo de mi alma Desearte que seas feliz Si Dios te lleva primero También te vengo a pedir Que cuando estés en su seno Siempre te acuerdes de mí Mientras que abajo en el suelo Yo voy a rezar por ti Yo voy a rezar por ti Yo voy a rezar por ti Me enseñó el viejo maestro Que rezar es necesario Dios los misterios del rosario El credo y el padre nuestro Mi padre fue un hombre diestro Aunque no fue intelectual Fue muy grande Fue muy grande la moral Del autor de mi existencia Y me dejó como herencia Y me dejó como herencia Un tesoro espiritual Él no me dejó dinero Pero como buen cristiano Y como buen ser humano Ninguno fue tan sincero Yo no soy el heredero De un cuantioso dineral Pero tengo un capital Que él me dejó sin descuadre Porque yo tuve en mi padre Un tesoro espiritual Mi padre fue agricultor Vivió de la agricultura Y le dio a la tierra pura Las gotas de su sudor Humilde fue su labor Cosechando el vegetal Y el café del cafetal En el pilón lo pilaba Y con eso me dejaba Un tesoro espiritual Mi padre ya se marchó Porque Dios, su buen amigo Le dijo vente conmigo Y el viejo le obedeció Un ángel se lo llevó Por un sendero inmortal Para llevarlo al sitial Que mi Dios le ha preparado Se fue, pero me ha dejado Un tesoro espiritual Se fue, pero me ha dejado Un tesoro espiritual Un tesoro espiritual Un tesoro espiritual Tuve un padre que me amaba, a quien amo y amaré Aún lo llevo aquí en mi mente, yo nunca lo olvidaré Aún lo llevo aquí en mi mente, yo nunca lo olvidaré Siempre vivía en la pobreza, ninguna herencia tenía Su dinero y su riqueza, era el amor que sentía Era tan grande y tan grande, que en su pecho no cabía Él siempre está acompañado, y nunca solo va a estar Porque el Padre Celestial, siempre lo tendrá a su lado Porque el Padre Celestial, siempre lo tendrá a su lado En mi pecho ha ido creciendo, todo el amor que me dio Para mí sigue viviendo, y a pesar que ya murió Siento que lo estoy queriendo, casi tanto como a Dios Él siempre está acompañado, y nunca solo va a estar Y nunca solo va a estar, porque el Padre Celestial, siempre lo tendrá a su lado Porque el Padre Celestial, siempre lo tendrá a su lado En mi pecho ha ido creciendo, todo el amor que me dio Para mí sigue viviendo, y a pesar que ya murió Siento que lo estoy queriendo, casi tanto como a Dios A veces la gente me preguntaban, y me preguntan todavía, cuántos años tienes Yo digo, yo soy más joven que Chayán y más joven que Jacobo Morales Porque soy más viejo, me llaman estorbo Uno que otro joven al verme pasar Sin tomar en cuenta, que los años pasan Y los que hoy yo tengo, mañana tendrán Jesús es más viejo, y sigue viviendo Y el viento que nunca deja de soplar Los años no pesan, así yo lo entiendo Mientras uno tenga fuerzas para amar Espero que pronto, Jesucristo venga Y ponga su mano, y su santidad En la mente de esos, jóvenes que piensan Que nunca en la vida, envejecerán Joven que me escuchas, toma mi consejo Un envejeciente se trata mejor Si fuera pecado, llegar a ser viejo Hasta el mismo Cristo sería pecador ¡Gracias! 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 Espero que pronto, Jesucristo venga Y ponga su mano, y su santidad En la mente de esos, jóvenes que piensan Que nunca en la vida, envejecerán Joven que me escuchas, toma mi consejo Un envejeciente se trata mejor Si fuera pecado, llegar a ser viejo Hasta el mismo Cristo sería pecador Muchas gracias Gracias por haberme acompañado en este compendio musical Dedicado a los padres, pero también reconociendo La trayectoria del gran cantautor Rafaelito Muñoz Será entonces hasta una próxima ocasión Y recuerden, como siempre les digo Cuando se acaben las palabras Deja que lo diga una canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!